Esta tierra de hoja es el resultado de un proceso de compostaje que aprovecha las cerca de mil toneladas de material vegetal leñoso resultante de la poda anual de especies arbóreas de la comuna, el que es chipeado y mezclado con 630 toneladas de residuos vegetales provenientes al año de las ferias libres del estero Marga Marga y Caupolcán. Proceso que se realiza en la más grande planta de compostaje municipal que existe en el país y se ubica en el sector del Parque Sausalito de Viña del Mar. Hemos visto como durante muchos años esto ha crecido, se han ido perfeccionando yo quiero felicitar a todos los funcionarios que trabajan en esto porque de verdad es un trabajo duro, un trabajo que en invierno es muy frío y ellos han logrado hacer de verdad que la gente conozca mucho más de lo que se puede hacer con el compostaje y por supuesto contarles que lo que sale acá tanto de la tierra como las flores es lo que nosotros tenemos en Viña del Mar no nos significa ningún costo y tenemos los jardines más lindos. Esta instalación municipal de compostaje tiene una capacidad para más de 60 camas de acopio las que se forman a partir de la disposición intercalada de los residuos vegetales entregando diversas ventajas a la comuna. El principal beneficio de este proyecto de tratamiento de los residuos orgánicos es reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera que son el principal responsable del calentamiento global por lo tanto la significación que tiene para la ciudad es muy importante. Nosotros generamos anualmente 600 metros cúbicos de compost que como decía lo ocupamos para tanto el vivero como las plazas de mantención municipal. ¿En la práctica cuánto demora el proceso en sí? Dependiendo de las condiciones climáticas y el riego entre 6 meses y un año. Un proyecto que fue destacado por autoridades que visitaron la planta de compostaje municipal durante este miércoles en que se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. El reciclaje y la sustentabilidad parte por casa, parte por el cambio de hábito de cada uno de nosotros. Los niños son los primeros embajadores en ser sustentables, en cambiar la cultura de los estables por una cultura de los sustentables. Invitar a todos aquellos que quieren trabajar en el tema del medio ambiente a reutilizar sus desechos en una forma además de obtener un producto que es la tierra de hoja y que además se reinvierte en la comuna, que es una muy buena iniciativa. En términos económicos, además permite al municipio un ahorro total estimado en casi 115 millones de pesos al año, tanto en la compra de tierra orgánica a proveedores externos como en el pago por el traslado de los desechos al vertedero.